12 robos en menos de dos semanas. Se trata de una auténtica oleada y la están sufriendo los comercios de esta calle del barrio de Gracia, en Barcelona. Han robado en toda la calle, aquí a la vuelta, a todos los locales, en una misma semana. Han robado a todo el mundo. Se ve que es la época que casi todo calle verde, tres o cuatro locales, los pasan lo mismo. Los atracadores se mueven en motocicleta y roban a plena luz del día. Las tiendas afectadas van desde panaderías, supermercados y tiendas de ropa hasta bares, restaurantes o jabonerías. La mayoría de los comerciantes de la calle han sufrido algún tipo de asalto estas semanas. Una vez. Me han entrado hace tres semanas aproximadamente. Han roto la puerta, han forzado la cerradura y se han robado dinero. Entraron, llevaron la caja fuerte, llevaron un ordenador portátil y el móvil y ya está. Y ante esta situación la mayoría ha instalado ya numerosas medidas de seguridad. Poner alarma y cámaras. Aunque están más tranquilos porque parece que la oleada ya ha pasado, los comerciantes se muestran resignados y hasta han llegado a asumir que están pasando lo que en la zona ya llaman la época de los robos. ¡Gracias! ¡Gracias!